Que triste es despertar y ver la realidad Ver que es mentira lo que sentí hasta ver que es el final Que triste es ver caer esta pared que ayer me reguardaba Y no me dejaba ver lo que hacía Cómo se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida con el corazón muchos pedazos Cuando la desilusión se quiebra el mundo y pegue Un golpe bajo nunca imaginé llorar tu engaño Dios sana todas las heridas de tu corazón Lo dice él En medio del dolor Mi fuerza fue mi ser Y en mi lamento usando aliento Mirase al cielo y pregunté Cómo se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida con el corazón muchos pedazos Cuando la desilusión se quiebra el mundo y pegue Un golpe bajo nunca imaginé llorar Tu engaño me enseñó que no hay nada seguro Solo se puede contar con Dios Cómo enfrentarse a la vida con el corazón muchos pedazos Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida con el corazón muchos pedazos Cuando la desilusión se quiebra el mundo y pegue Un golpe bajo nunca imaginé llorar tu engaño Cómo enfrentarse a la vida con el corazón Cómo enfrentarse a la vida con el corazón Cómo enfrentarse a la vida con el corazón